Y hijo de la chingada plebes, hoy es lunes y iniciando semana Y pues bueno plebes, aquí andamos otra vez dispuestos a meternos al gimnasio Vamos a echar mi bonita otra vez Y hoy a recargar energía y todo el merece gusto plebes Y pues bueno, hoy amaneció un poco fresco en la ciudad de Chihuahua Y un poco con aire y viento, pero todo está del uno de maravilla Así que anímense y si salen por favor tápense bien, no se me vayan a resfriar bombonazos Porque no voy a hacer que yo me quede sin el amor de mi vida Y pues bueno, puro Marco Quesada Ah no, Maynes, Maynes, Maynes Presidente Yo aquí vengo con toda la actitud plebes de viernes, pero sabemos que es lunes Los tacos de barbacha que se me ponen frente de mí Pero lo bueno es que el puesto está cerrado plebes Y pues bueno familia, jálense conmigo porque conmigo todos jalamos Y no soy Maynes ni Maru Campos Pero soy Guiana Nacio Uy, ya adiós Ay, 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 ay